¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda, pero antes de continuar agradecer nuevamente a Unorus Hanko y haciendo honor a su nombre y que creo que lo estoy pronunciando por primera vez en toda la serie de Zelda de forma correcta, quiero hacer honor y bueno y darle este episodio a él y por todos sus consejos y bueno y todo el ánimo que me da en el foro a través del foro YCAP que está en la publicación, hay una publicación propia mía del canal y ahí es donde estoy subiendo todos los vídeos que básicamente subo bueno en resumen subo todos los vídeos de The Legend of Zelda pero también subiré en ese en esa misma post en esa misma publicación sobre todos los vídeos que tengamos de The Legend de Zelda Legend, básicamente todos los juegos de Legend que subamos ¿vale? Así que para ti este capítulo Unorus Hanko y no, no lo digo en forma de sorna, realmente me pareció muy gracioso como llegamos a la pronunciación correcta de tu nombre o de tu nickname o póstumo como quieras llamarle porque bueno porque se escribe con una J Janko y claro yo que vengo de Sudamérica pero que ya hace tiempo estoy acostumbrado a las pronunciaciones y a eso que aparte estudio estudié filología ¿no? y aparte me especializo en el medievalismo y claro que te escriban con J un nombre a mí ya he perdido la percepción de la pronunciación de la J ¿no? y bueno y aparte un Horus en una de las respuestas me pone una X que para aquellos que no sepáis la X en la época de barroco por ejemplo en la época donde escribí cuando escribía Miguel de Cervantes la X tenía como como sonido la J actual nuestra y la J que si uno se si no te lo explican no no te das cuenta con facilidad y eso se entiende es una Y larga y nos viene dado de que era una Y latina enfatizada como en latín se ponía una rayita por arriba y uno cuando escribe J lo más común es poner una rayita de ahí nos viene y simplemente tiene esa cola por debajo esa especie cola simplemente porque en la edad media o ya a la baja edad media renacimiento a la grafía de la J se le alargó para indicar que era una Y larga y fue muy muy posterior ya en el siglo 18 que la J empezó a tener la pronunciación que antes tenía la X que en griego la X tiene la pronunciación de la J todo este barullo que acabo de hacer es para explicaros por ejemplo que en méxico se dice méxico y méxico es decir la pronunciación de méxico como tal sobre todo que nos viene de la época colonial sería incorrecta no digo que sea incorrecta digo que simplemente sería incorrecta y siempre sería méxico simplemente que se ha adecuado la grafía antes se escribía con X se mantuvo el nombre pero también se escribe con J y es aceptado para mantener el sonido que a lo largo del tiempo siempre ha sido el mismo vale que es esta especie de gutural este vibrante que tenemos desde que nos viene de ahí atrás de la garganta vale he terminado eso un horus este episodio es para ti gracias por todo el apoyo que me has dado hasta ahora y espero que sigas dando y bueno empecemos en episodios anteriores lo que habíamos logrado fueron dos mazmorras dos quests o dos este dungeon llamarlo como queráis no sé si tiene alguna numeración simplemente que sé que una fue en lo que es el centro del mapa global y otra fue hacia la derecha también hemos descubierto una entrada a la izquierda que lo que intentaremos desde hoy vale nos iremos acercando a la izquierda y a ver si la podemos lograr o eso intentaremos también tener en cuenta que tenemos un escudo nuevo que es más grandecito y que aguanto un poquito más que el otro otra cosa que me he dado cuenta que si entramos al shop al primer shop que es este que nos aparece esta tienda ya no nos ofrece nada desconozco por qué o es porque hemos subido el nivel otra cosa la vida los corazones que son cinco ahora por cama morra nos han sumado uno siempre que empezamos o sea volvemos a la partida siempre nos aparecen los tres corazones que uno inicia el juego no sé si algo tiene que ver aún hayamos guardado con todos los corazones llenos los cinco corazones siempre que vuelvo aparecen solamente los tres vale otra cosa con uno de los botones que en el teclado en mi teclado es la zeta cambio la opción del botón b que aparece arriba veis ahora el boomerang y ahora la bomba supongo que la también te trae un cambio pero no sé si hay otras espadas a lo largo lo averiguaremos una cosa que no se aconsejó un horus es que aparte de explorar el mapa busquemos secretillos que más vaya uno a saber qué coño quiere decir eso pero básicamente es ir explorando y algo que nos huela o nos parezca extraño y probando cositas vale he dicho esto nos vamos hacia la izquierda y vamos a ver cómo va lo otro que también nos aconsejó es qué es que lo más que dejemos solo un pop por por pantalla para que no aparezcan los demás lo cual es lo que estamos haciendo a poco por aquí no porque siempre nos comemos el marrón ese vale quiero ir por ahí arañita loca me dejas pasar por favor me encanta la cara la cara que tiene la araña es rarísimo vale qué pasa contigo otro corazón y así podemos conseguir lo que intentar es entrar a este yo no sé si no tienen de veridad vale eso para mí a vale éste no se había habilitado antes a qué bueno una llave no porque eso no la esto que son las velas están alguien me lo puede responder por favor sí a ver si no 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 como era ahora tenemos la vela y no sepa qué coño es bueno supongo que si estamos una habitación oscura o lo que sea si es que las hay nos ayudará de algo esa vela es una vela un tanto extraño también hay que decirlo si no tenemos al dragón hostia o mira corazón y nos vamos para la izquierda ahora era un mapa a la izquierda si no me equivoco hola nena hostia vale vale ahora entremos a esta cueva otra cosa me he dado cuenta del escudo vale este no no tiene el escudo no funciona siempre y cuando no estemos pegando lo cual es decir nos quedamos quietos sin hacer nada o o tiene que la estoy manqueando pero bien todo sea desde que se ha dicho wow como no de aquí porque i i i i i no nos dan corazones jiji uno menos vale ahora había que bajar si no me equivoco y después a la izquierda no 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 vale no 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 por ahí necesitamos corazón sí era por aquí a mí mismo otra cosa no os acercáis a estos porque se mueven rápidamente y os matan vale esta me acuerdo que era difícil bueno ya habíamos encontrado habíamos venido anteriormente y ya teníamos el mapa y la brújula como veis tenemos que subir y ir a la izquierda pero era difícil recuerdo faa tí no no eso no no las gotas nunca nos dan nada eh Los de los monstruos, dijo un horus que servía para el ma, para las mazmorras y hay que matar a todos, ¿vale? Así que estamos en ello. Vamos limpiando habitaciones, cuartos, como queráis llamarlo. Bueno, vuelvo un poco loco, ¿eh? A ver si nos dan corazones y bombas por... ¡Hostia! Es cierto que tenemos a los amigos estos, ¿cómo lo sabíamos? ¡Uuuu! Vale, así. Vale. ¡Oh! 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 ¡Anda que no eres bueno! ¡Hostia! Se han durado un montón matarlos. No me había acordado que... Y no, no mueren. Vámonos pa' chau. Que cuesta mucho matarlos, ¿eh? No es broma. Hostia. ¡Oh! Hostia. Es que parece que te estuvieran buscando, vale. Uno menos. Vale. Vale. Bueno, no. Bueno. 卑ero. Y... Oow. Aoooo. Ay... QUE cabrón, ¿no? A ver, se mueve mucho. ¡Madre mía! Look. Alice. Drive. Igual que combas, en la vez era algo, no es tan ... Bueno, porque vamos a elaborar una que nos metas mal. Está bien aidas y hacia los fearosos. Intentemos conseguir... ¡Hostia! ¡No jodas! Vale, todo por culo. Vale, comenzamos de nuevo y volvemos Continuar. Vale. ¿Veis como te muero de nuevo los tres corazones? ¡Ja, ja, ja! Vaya... Vaya... Poronga para matar, ¿no? Pero... En una mamorra, ¿eh? De un miedo... ¡Hostia! ¡Es brutal! ¡Ah! ¡Joder! Tu, que rico. ¡Qué mal que lo estamos haciendo! Y aparte nunca te dan nada estas gotas ratas Ah, podrían dar cosas Bueno, vamos de nuevo con estos Que esto va a ser más difícil que ver un frasquito Ah, que no te ha gustado Pues a mí no me gusta que me empujen Pero tampoco Oh, joder Anda que Vale, vale Concentración Vamos, vamos De a poquito Y con cuidado Concentración Vamos Yo lo que necesito Bueno, tenemos suficientes bombas A tomar por aquí Porque me suena A ver, esto me voy a matarlo así o así No está por culo Vale, la gano para la derecha Que creo que hay que matar Ya no estamos acercando Vale, acá vamos a tener que matarlo así o así Lo bueno de esta Hostia Madre mía Justo se giran en el último momentito Hostia nena Que eso hay que matarlo así o así Porque si no No nos abriera la puerta Así que Pasamos de estos De estas no podemos pasar De estas no podemos pasar Aunque deberíamos ir a buscar corazones Yo os digo Que es la última Es que La joda de estos No podrían salirnos Una hada, ¿no? Una ninfa O lo que sea Una hada Cuidado A ver aquí Que tenemos Hostia No Oh ¿Qué ha pasado? Vale, ahora recuerdo Aquí Vale, a ver como podemos Así podemos Ver aquí Hostia, es verdad Nada Oh My God No da nada No da nada Baja Nada Pues muy bien Vayamos para arriba Esto vale Ah bueno Espera Espérate Espérate Porque si es por matar a esos Los matamos ahora Hostia nena Ahorita lo puedo poner No abre No, pensé que lo abriría Si lo matábamos Pero no Bueno Que Hostia Hostia Nada 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 Bueno Bueno A ver Ahora tenemos que matar A estos Oh Cuántos golpes Tengo que darle Hostia Vale Uno menos Hostia Nen Es que no sabía Qué mamón Me cago en todo Vale Hostia nena Está costando Pero mucho Vamos Es que vamos a ver Si podemos conseguir Por esto Nada Nada Es que no nos dan Nada Es brutal Estoy flipando Vamos a buscar Vamos a buscar La La Pretorio nada vale así o no Números. ¿Vale pa' aquí? Números. Vamos. ¿Y si fuera otra le doy? Me cago en tu puta madre. Perdón, perdón. Hostia, Ned. Hijos de puta. Anda, que te den por culo. No, no, pa' arriba. Tanta vuelta. Hostia, Ned. Bueno, iremos, eh. Dos. Vale, ¿y por qué hay dos? ¡Bueno! Jeje, me está tomando cuidado. Madre mía. Vale, con paciencia, con paciencia. Mucha tranquilidad, paciencia. Está costando lo que no está dicho. Esto al final nunca me dan nada. Madre mía. ¿Pasamos de ellos? ¿De estos pasamos o no pasamos? ¡Ah! ¡Qué fuerte! Madre mía. Estoy por ir a buscar los corazones afuera, eh. ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¡Era obvio que se tenía que girar ahí! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Sí. Vamos a buscar... Hacemos una última ronda. Y buscamos los corazones afuera, porque si no, te juro, voy a matar a alguien. Madre mía. ¡Ah! ¿Aquí hay para allá? Nunca hemos ido. ¡Oh my god! ¡No quería hacer eso! Me voy a cambiar el arma. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vale! ¡Un corazón! ¡Vale! ¡Un corazón! ¡A ver otro corazón! ¿Y acá que hay? ¡Está jodido, eh! Voy a hacer una prueba de lo que ha dicho el amigo. ¡Ahí va! 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 Bueno... Vamos a buscar otro corazón, pero vamos a buscarlo en otro lado. Obviamente por aquí, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va arriba! ¡Oh! ¡Hostia! Haciendo el tonto, me cago en todo. Por acá no... A ver... ¿Qué dices? ¿En serio? Me cago en todo. Bueno, pero ya sabemos dónde hay una fuente de la juventud. O una especie de fuente de la juventud. Que quiero bajar, mamón. Qué fuerte, nen. Todo el tiempo era subir e intentar. Bueno, una última ronda y... Y lo dejamos por este... En este capítulo. A ver cuánto aguantamos. Veréis... Que ahora que tenemos... Si es verdad que tenemos... ¡Hostia! Es verdad que ahora que... Tenemos el Power. Me había olvidado. Guau, guau, guau. Oh, F Triple S... Hostia, esto facilita mucho la tarea. El truco está en alejarse ahí como un... Vale, veo que se giran justo ahora. ¡Madre mía! Ah, muere, coño. Vale. Nosotros vamos por vuestro camino y ustedes por el vuestro, ¿vale? Ahora facilitará mucho la tarea. Vale. Hueso, creo. Vale. 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 Madre mía Bueno, ya empezamos la tontería Hostia Es que parece que te estuviera tomando el pelo Ahí va, muere, coño Era obvio que se iba a girar Ahora estoy todo cagado, gente ¿Habrá que venir? Hostia, venciéndole a esto Hostia, todo lo he diseñado para que se esconde... Wow Oh Vamos para adentro Ahí va Es que lo logramos, gente Hostia, que emoción que tengo Mira que costó, eh Joder, vamos arriba, gente Vamos Tres tercera mamorra Vale, vale, vale Lo hemos logrado, gente Buenísimo, buenísimo Espero os haya gustado el vídeo A mí me ha encantado Nos vemos en el próximo capítulo Y en el próximo seguiremos explorando el mapa Agradecer Y bueno, este episodio ha sido en su persona A Honorus Hanco Por todas las recomendaciones que ha hecho Muchas gracias Y ya veis, Honorus Nos está yendo muy bien, eh Cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!